Continúan los pagos en las pensiones del bienestar y te vamos a decir quién puede cobrar el día de hoy, 13 de febrero del 2024. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y como ya es costumbre, la Secretaría del Bienestar compartió un calendario conforme el cual se estarán pagando las pensiones ahora, adelantadas de los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Este calendario, como ya es habitual, está dividido conforme a la primera letra del apellido. Es así que el día de hoy, 13 de febrero del 2024, le va a corresponder cobrar a las personas cuyo apellido empiece con la letra M. Repetimos, la letra M. Es importante señalar que la letra M es una de las cuatro letras especiales que tienen muchas personas derechohabientes. Luego entonces, la autoridad le ha asignado dos días para que puedan cobrar. Es así que el día 14 también cobrarán las personas con esta letra. Afortunadamente ya está funcionando la aplicación del Banco del Bienestar, así que podrás acceder a ella para consultar el saldo de tu tarjeta del banco. Asimismo, sigue activa la línea del Banco del Bienestar, a la cual podrás llamar al 800-900-2000 para también saber de forma gratuita el saldo de tu tarjeta. Recuerda que a partir de la dispersión de los recursos en tu tarjeta, vas a poder disponer de ellos de la forma que tú decidas y estará siempre disponible y seguro. Si eres un adulto mayor y quieres sacar los 12 mil pesos de un jalón, tendrás que llevar una identificación oficial con fotografía y tu tarjeta del Banco del Bienestar a las ventanillas del banco. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.